Si es que me quieres, mi vida, vente conmigo, mi amor. A donde estemos solitos, solos, solitos tú y yo. Y si la gente critica, que nos importa los dos. Lo que digan y comenten, si han criticado hasta Dios. Música Que me entregués tu cariño, que yo solo quiero amarte. Música Cuando de veras se quiere, como te quiero a ti y yo. Aunque las leyes se opongan, no acabará nuestro amor. Música Y si la gente critica, que nos importa los dos. Música Lo que digan y comenten, si han criticado hasta Dios. Música Música